Buenos días a todos. Agradezco por la oportunidad de presentarles esta charla sobre la clasificación BIRAT en la quinta edición. Agradezco al doctor Sardi como organizador y a todo el personal de la fundación por la excelente labor que hace en la prevención y tratamiento del cáncer. Vamos a hablar sobre inicialmente de la mamografía y al final rápidamente sobre los hallazgos mamográficos y al final hablamos sobre la clasificación BIRAT. La quinta edición de la clasificación BIRAT en el 2014 fue presentada por el Colegio Americano de Radiología y la que actualmente usamos. Anteriormente se habían presentado cuatro clasificaciones y el BIRAT lo que significa es el sistema de informes y registro de datos de las imágenes de mama. Los objetivos de la clasificación fue estandarizar la terminología y sistemática del informe mamográfico, la categorización de las lesiones, establecer el grado de sospecha y asignar una recomendación sobre la actitud a tomar en cada caso y nos permite realizar un control de calidad y monitorización de los resultados. La sensibilidad de la mamografía tenemos que es del 98% cuando el tejido es completamente graso, del 84% cuando la mama es más densa y comienza a disminuir hasta un 48% cuando la mama, ya el tejido mamario ya es muy, muy denso. En el informe radiológico vamos a tener seis puntos. El primer punto es la indicación del estudio. Segundo punto que vamos a escribir es la composición global de la mama, la composición del tejido mamario. El tercer punto es la descripción de los hallazgos significativos que encontramos en el estudio mamográfico. El cuarto punto hacemos un examen comparativo con estudios previos, si los hay. En el quinto punto de la clase, de la conclusión, vamos a estar dando la categoría B-RAPS y el seis, las recomendaciones a realizar. En el tejido glandular, la composición de la mama está dividido en cuatro. La vamos a hablar como composición A o mama de tejido A, B, C y D. Mama A es la mama que está casi completamente ocupada o reemplazada por tejido graso. La composición B es cuando el predominio del tejido es graso es graso y hay pequeños remanentes de tejido fibroglandular. La composición C es una mama heterogénea, un poco más densa, pero predominantemente heterogénea y la composición D es una mama absolutamente densa. En los hallazgos que vamos a encontrar sobre el tejido, vamos a describir si hay nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura y las nuevas apariciones en el tejido glandular o el tejido mamario que no teníamos anteriormente en los estudios realizados. En el nódulo, vamos a describir tamaño, morfología, contorno, la densidad y la localización. Al igual las clasificaciones, vamos a describir la morfología y la distribución de ella. Vamos con los nódulos. La morfología o la forma del nódulo. Tenemos tres formas. La forma oval, la forma redondeada y la forma irregular. En los márgenes tenemos cinco puntos que serían, en los márgenes pueden ser circunscritos, o sea, antes bien definidos, totalmente marcado el nódulo. El margen indefinido, que antes fuera llamado mal definido. El microlobulado, el oscurecido, es cuando un nódulo está circunscrito parcialmente, pero hay un porcentaje oculto con el tejido glandular, que es el mayor del 25%, y el nódulo espiculado. La composición del nódulo, en cuanto a su densidad de tejido, tenemos que si es completamente graso o es hipodento, isodento o hiperdenso con relación al tejido vecino. La morfología. La morfología, decíamos que puede ser o redondeada o oval o irregular. Los márgenes. Los márgenes están como circunscritos, o sea, que podemos trazar perfectamente los contornos del nódulo. Los márgenes oscurecidos, cuando el nódulo es parcialmente definido, pero hay una parte del tejido que está oscurecido, que no se deja ver por el tejido glandular vecino. Están los márgenes microlobulados. Tenemos los márgenes indistintos. Cuando no conseguimos diferenciar dónde están los márgenes y el margen espiculado, que es en forma de estrella. Aquí tenemos unos ejemplos donde vemos un margen circunscrito, es decir, podemos definir claramente todos los contornos del márgen. En el margen oscurecido, donde está borrado los contornos de más del 25%. Los márgenes microlobulados. Indistintos es cuando no conseguimos, vemos el nódulo tenso, pero no conseguimos definir sus contornos. Y los márgenes espiculados, con forma de rayos, en forma de rayos de sol. La densidad del tejido. Los tejidos pueden ser de baja densidad con relación al tejido glandular o fibroglandular vecino, de la misma densidad, que sería el isodensio, o de alta densidad con relación al tejido glandular. El cuarto tipo son los nódulos compuestos de tejido graso. Aquí vemos otros ejemplos. El márgenes del nódulo completamente, con densidad completamente grasa. El de baja densidad con relación al tejido fibroglandular. El de igual densidad al tejido fibroglandular. Y el de alta densidad. Otras formas. Ya en cuanto forma, margen y densidad. Aquí vemos que el nódulo oval, el redondeado y el irregular. El irregular es que no tienen forma ni oval ni redondeado. Entonces se considera un nódulo irregular. Los márgenes están definidos en el margen circunscrito, oscurecidos parcialmente, el microlobulado, el indistinto, no tiene dónde definir en los márgenes y el margen espiculado. Y en correlación a la densidad tenemos el de densidad grasa, el de baja densidad, el de igual densidad que el tejido fibroglandular y el de alta densidad. En esta flecha nos indica que entre más, más estemos en esta primera línea. Es decir, si es circunscrito, si es contenido graso, es benigno, con tendencia benigna. Y si es espiculado, si es de alta densidad, es maligno. Las calcificaciones las vamos a tener entre típicamente benignas y las sospechosas. Las típicamente benignas, que sean las calcificaciones cutáneas, vasculares, en forma de palomitas de maíz, y las sospechosas, que tenemos las gruesas heterogéneas, las amorfas, antes consideradas indefinidas, las finas pleomórficas y las finas lineales o finas hemórficas. Y su distribución con relación a la glándula, si es difusa, si es regional, agrupadas, segmentarias o lineales. La morfología, en cuanto a las típicamente benignas, que ya habíamos dicho inicialmente, que somos las cutáneas, las vasculares, en palomitas de maíz. Y entonces vamos a aparecer las calcificaciones que se presentan cuando se han realizado suturas en la glándula. O las en carrilera de tipo vascular, calcificaciones vasculares, en anillo, que son los nódulos, donde vemos la calcificación periférica y el centro radiolúcido. Aquí tenemos la de la necrosis grasas, en forma de palomitas de maíz, que las vemos aquí. Aquí vemos otros ejemplos. Estas calcificaciones puntiformes en la piel, estos pequeños focos redondeados en la piel. La leche de calcio, en forma de semilunar. Las calcificaciones lineales gruesas, que son las calcificaciones que sugieren una mastitis de células plasmáticas. Las calcificaciones distróficas, que se presentan cuando ha habido trauma o cirugía. Que son calcificaciones gruesas. Las calcificaciones en palomitas de maíz. Las calcificaciones en anillo. Las calcificaciones en carrilera, que son las calcificaciones de tipo ateromatozo vascular. Las redondeadas, bien definidas redondeadas, pequeñas. Y las puntiformes, acá las veis. Más ejemplos de benignidad, de calcificaciones peningas, que son calcificaciones con centro radiolúcido. Calcificaciones en anillo, antes llamadas en cáscara de huevo. Más calcificaciones aquí gruesas, de palomitas de maíz. Y calcificaciones redondeadas, bien definidas. Y las calcificaciones gruesas lineales, que sugieren mastitis de células plasmáticas. Las microcalcificaciones, las calcificaciones que se presentan en carrilera para las calcificaciones de tipo vascular, placas de ateroma vascular. Aquí, gruesas de las mastitis de células plasmáticas. Anteriormente, se consideraban tres grupos. Las benignas, las intermedias y las altas, de alta probabilidad maligna. En las intermedias están las amorfas y las agrupadas heterogéneas, las gruesas heterogéneas. Estas pasaron a ser ya sospechosas de malignidad. Entonces, se retira estas intermedias y se pasan a ser sospechosas de malignidad. Entonces, ya se consideran, a partir del 2013, las típicamente benignas y las calcificaciones sospechosas de malignidad. De nuevo, para repetir rápidamente, calcificaciones benignas, las de piel, las vasculares, las en forma de palomitas de maíz, las grandes redondeadas, las puntiformes, el anillo, las mistróficas, necrosis grasas, el leche de calcio y las calcificaciones presentadas en la sutura. Y las sospechosas de malignidad, que dan 4B en el birras, serían las amorfas, las gruesas heterogéneas, las chinas pleomórficas y las 4C, que son las chinas lineales o en ramificación. La morfología sospechosa y las calcificaciones. Tenemos estas, espero que se vea bien allá en la imagen. Son las amorfas, las chinas pleomórficas, chinas pleomórficas, es decir, que no son redonditas, definidas, sino pueden tener varias formas y siendo pequeñas. Las gruesas heterogéneas agrupadas, las finas lineales, a diferencia de las células pleomáticas, que son gruesas lineales, estas son finas lineales. Y las finas lineales haciendo ramas, haciendo ramificación, como en Y de Yucca o en Y. Aquí tenemos las amorfas, las finas pleomórficas, las gruesas heterogéneas y las lineales o ramificadas, que indican que son calcificaciones que están en los ductos. La distribución, las distribuciones con relación al tejido, con relación a la mama como tal. Tenemos las dispersas por toda la mama, que se llaman difusas, las que ocupan un cuadrante más o menos 2 centímetros o más de 2 centímetros, se llaman agrupadas, las regionales, que son calcificaciones que están ocupando un área mayor a 2 centímetros. Las agrupadas son las que ocupan áreas menores a 2 centímetros, un grupo. Las lineales, es que siguen una línea probablemente ductal. Y las segmentarias, que están también seguiendo el ducto y van con punta hacia el pezón. Se agrupan con punta hacia el pezón. Aquí tenemos unos ejemplos. Las difusas, que están dispersas por toda la mama. Las regionales, que ocupan un espacio o un área de más o menos mayor a 2 centímetros. Las agrupadas, que es menores a eso, se requiere que sean más de 5, tiene que ser más de 5 microcalcificaciones agrupadas en un espacio no mayor, entre un centímetro aproximadamente. Las lineales, que están siguiendo los conductos. Y las segmentarias, que van en trayecto hacia el pezón. ¿Qué es lo que se llama? La otra parte, de la forma, está la distorsión de la arquitectura glandular, fibroglandular. Y la definición son espículas, que se irradian desde un punto, sin tener un nódulo definido. Estas son de difícil detección y pueden estar con relación a una cirugía anterior. Las causas más frecuentes sin cirugía previa son el cáncer, el carcinoma y la cicatriz radial. Aquí tenemos, tenemos esta lesión, donde vemos estas líneas, estas espículas, con un centro graso. Esto es conocido como distorsión de la arquitectura. Aquí igual, las líneas con un centro graso. Vemos que no hay un nódulo definido aquí, sino es unas líneas que convergen, pero es un centro graso. Aquí tenemos esta imagen y aquí vemos que estas imágenes radiadas con un centro graso. Siguiendo en la descripción, tenemos las asimetrías, que serían en tres, que serían la asimetría propiamente dicha, la asimetría focal y la asimetría global, y una nueva, que sería la asimetría en desarrollo. La asimetría, propiamente dicha, es cuando vemos un aumento o un mayor tejido fibroglandular, pero en una sola incidencia. No en dos, no en las dos proyecciones, sino en una sola incidencia. En la asimetría focal, ya se presenta en las dos incidencias y es, ocupa menos de un cuadrante, mamal. La global se presenta en dos incidencias y aparece, y se presenta en más de un cuadrante o máximo, o el cuadrante completo. Y la asimetría en desarrollo es la que aparece en comparación con estudios previos que antes no estaban y comienza a aparecer. Tenemos la asimetría, propiamente dicho, es una imagen de mayor densidad comparado con la imagen contralateral y en esta proyección cráneo-cautal y en la medio lateral no la vemos, no la vemos. ¿Cierto? Comparando aquí, tendríamos que estar por esta área y no se ve. Eso es considerado una asimetría. La asimetría global, dijimos, es cuando ocupa un cuadrante o más. La focal es exactamente lo mismo, el tejido de mayor densidad, pero ocupa menos de un cuadrante. La global es cuando ocupa un cuadrante o más tejido. Y es el tejido de mayor densidad en comparación con la mama contralateral. Aquí vemos que en este cuadrante superior externo, o sea, que en este cuadrante, ven el cuadrante superior con relación a la mama contralateral, es más densa. La asimetría en desarrollo, como les dije, es la que se está presentando, que en estudios previos no estaba y al hacer los controles anuales o bianuales comienza a aparecer. El ganglio linfático intramamario es un nódulo ovalado, bien definido, circunscrito. Son nódulos circunscritos que tienen un centro radiolúcido. Es considerado un benigno, se informa como ganglio intramamario. El ducto dilatado solitario es una imagen tubular densa que se dirige hacia el pezón. Y los otros hallazgos asociados están la retracción del pezón, el engrosamiento de la piel y las calcificaciones que se presentan en la región. Estos son asociados a un proceso neoplásico, maligno. Tenemos que ubicar las lesiones. Las lesiones descritas hay que ubicarlas y dividimos las mamas en cuatro cuadrantes. Tenemos la proyección cráneo-caudal y la medio-lateral. En la medio-lateral, trazando una línea del pezón al músculo pectoral mayor, por encima de la línea son los cuadrantes superiores, por debajo de la línea son los cuadrantes inferiores. Y para determinar si es externo o interno, igual lo hacemos trazando una línea del pezón, todo lo que esté más cerca del marcador que pone el tecnólogo al marcar la mama, cuando el marcador se pone en el lado externo. Entonces, lo que se acerca al marcador es cuadrantes externos y lo que se aleja del marcador son los cuadrantes internos. La profundidad. Dividimos la mama en tres sectores, el anterior, medio y posterior. Y, como os lo he dicho, ya en la mama como tal, físicamente dividimos la mama como si fuera un reloj. Y dividimos en cuatro cuadrantes. Entonces, tenemos los cuadrantes en el lado derecho, cuadrante superior externo, está en el horario de las 9 a las 12 del reloj, el superior interno de las 12 a las 3 del reloj, el inferior interno de las 3 a las 6 del reloj, y el inferior externo de las 6 a las 9 del reloj. En espejo, con relación a la mama izquierda, esa es la misma, pero es otra imagen en espejo. Entonces, los cuadrantes internos estarían entre las 6 y las 12, de las 6 a las 9, estarían el cuadrante inferior interno, y de las 9 a las 12, el superior interno. Y de las 12 a las 3, el superior externo, y de las 3 a las 6, el inferior externo. Los nódulos, hacemos la medición en el PAX, medimos la distancia que hay del nódulo a la piel y del nódulo al pezón, y damos esa información en el resultado de la mamografía. Siempre debemos comparar los estudios cuando tenemos acceso a ir. En el ecografía mamá, vamos a pasar rápidamente para llegar a la clasificación Virat. La clasificación Virat. Tenemos que es de 0 a 6, donde los 0, la clasificación 0, son estudios insuficientes para un diagnóstico. Virat 1 es normal, Virat 2 es anormal por algún hallazgo, pero que ese hallazgo es francamente benigno. 3, la clasificación 3 es anormal, pero es muy probablemente benigno. La malignidad en esta clasificación es menor al 2%. 4 y 4 se subdivide en 3, A, B y C. Y la posibilidad de malignidad está entre el 2 y el 95%. La A es cuando tenemos una posibilidad de malignidad del 3 al 49%, B del 50 al 89%, C del 90 al 94%. Virat 5 es maligno, hasta no demostrar lo contrario, más del 95% de malignidad, y el 6 es cuando ya ha habido cáncer malignidad, o sea, ya tiene cáncer y está en control del cáncer. Virat 0. Tenemos que el estudio es insuficiente. Entonces, es cuando los radiólogos decimos que necesitamos otro estudio para complementar el hallazgo que vimos en la mamografía y poder aclarar esa imagen. Entonces, debe aclararse en el informe con qué otro estudio se debe complementar. Si la mamografía presenta microcancificación, el estudio que hay que hacer es una magnificación del sector donde presenta las microcancitaciones. Si presenta un nódulo, una distorsión de la arquitectura, vamos a utilizar el ultrasonido, la ecografía, o proyecciones focalizadas donde se encuentra la distorsión de la arquitectura. En caso de la prótesis, pues hay que hacer una técnica que es la técnica de Eldun, que es retraer la mayor cantidad de tejido fibroglandular y alejar la prótesis como tal. La clasificación Virat es negativa, es absolutamente benigna. Se puede usar la categoría Virat 1 si no hay ninguna anormalidad, sin ninguna jazz group, la imagen. Si la paciente, a pesar de que la clasificación es Virat 1, es decir, la mamografía la vemos completamente benigna, pero presenta un nódulo palpable, tenemos que hacer complementos. Vamos a clasificarla como Virat 1, porque no estamos viendo ninguna alteración, no vemos ningún hallazgo anormal en la imagen, pero la paciente presenta un nódulo palpable, entonces la clasificación va a seguir siendo Virat 1, pero ese paciente requiere un estudio complementario porque presenta una anomalía palpable. Entonces aquí tenemos este flujo grama negativo, es una mama densa, el tejido glandular, como ya describimos inicialmente, tiene los cuatro estadios, A, B, C y D, de acuerdo a la presencia de tejido graso y tejido fibroglandular, entonces tenemos una mama densa, no hay hallazgos con una palpación negativa, es una clasificación Virat 1. Negativo, Virat 1 también, es la misma mama densa, sin hallazgos radiológicos, sin hallazgos mamográficos, pero la palpación es positiva. Vamos a encontrar, se palpa un endurecimiento, una induración, una imagen, una formación nodular, y esa clasificación es una Virat 1, porque no tiene, no tiene hallazgos, pero hay que hacer un estudio complementario, que se recomienda un ultrasonido. En la misma mama densa, está sin hallazgos radiológicos, sin hallazgos mamográficos, con una palpación positiva, la clasificación es Virat 1, la recomendación ultrasonido. Si el ultrasonido es negativo, se coloca como Virat 1, y se sigue como Virat 1. Si el ultrasonido es positivo, dependiendo de lo que vemos, si es un quiste, pues eso es un Virat 2, pero si es un nodulo, nodulado, micro nodulado, o espiculado, o irregular, pues va a ser ya un Virat 4. Virat 2. Esta categoría corresponde a una evaluación normal. La mamografía es normal, pero hay un hallazgo, y el hallazgo es benigno. Debemos describir ese hallazgo. Podemos tener como un hallazgo benigno que el nodulo, nodulo que sería del ganglio ultramamario, nodulo circunscrito, ovalado, con áreas de baja densidad central, clásicamente, típicamente benigno. Aquí lo vemos en el ganglio ultramamario, en el estudio ecográfico, donde vemos la periferia, tipo ecogénica, con un centro ecogénico, y si le hacemos el estudio no topres, vamos a ver el peligro basculado. Las calcificaciones típicamente benignas, que habíamos descrito inicialmente, entonces tenemos las calcificaciones de las suturas, las calcificaciones de las suturas, las calcificaciones vasculares ateromatosas, las en anillo, ¿cierto? Las de palomitas de maíz, que son típicamente benignas. Cuando vemos nódulos con densidad grasa, entre más grasa, las lesiones grasas son muy probablemente benignas, son claramente benignas, entonces se clasifica como de dan dos. Tenemos también una lesión de, aquí en la mamografía, y en la ecografía, donde se compone por tejido grasa. Aquí ese correspondería a un angiolipobo. Aquí tenemos igual, las lesiones con componente grasa. Las rupturas de la prótesis, está la prótesis rota, con el líquido extraprotésico, ¿cierto? Entonces, esa es una clasificación virar 2. Describimos, el hallazgo, un hallazgo benigno, y se clasifica como virar 2. La distorsión de la arquitectura, pero cuando es post quirúrgica, el paciente que se ha, ha sido operada, tiene los clips, esto en la cirugía, tiene un informe benigno, se dejan los clips, esto es una distorsión de la arquitectura, pero es un hallazgo benigno. Los quistes en la piel, tenemos la epidermis, aquí tenemos los quistes, los nódulos en la epidermis, que en este caso sería un quiste de intrusor epidermico, es un hallazgo benigno, se describe el nódulo, pero se clasifica virar 2. La cinecomasia del tejido glandular presente también es clasificado como virar 2. Los abscesos, pacientes que presentan abscesos retroareolares y son claramente vistos en la ecografía, son clasificados como virar 2. Aquí tenemos también, en caso de trauma, los hematomas. El virar 3. Virar 3 es probablemente benigno, menor del 2% de riesgo de malignidad. Y cuando clasificamos un hallazgo como virar 3, es importante que no vamos a esperar que cambie durante el intervalo del seguimiento. O sea, que vamos a clasificarlo como virar 3, pero creemos que ese hallazgo, esa lesión que estamos describiendo, no nos va a cambiar durante el seguimiento. Si nosotros pensamos que esa lesión va a cambiar durante el seguimiento, no podemos utilizar la clasificación virar 3. Tenemos que darlo como virar 4. O sea, este virar es pensando que es un hallazgo benigno, que no nos va a cambiar a malignidad, entonces lo vamos a dejar como virar 3. Si pensamos que va a cambiar, que va a aumentar, que va a presentar un aumento en la densidad, o en la forma, o en la extensión, y que va a ser para virar 4, debemos clasificarlo directamente como virar 4. Virar 3 es probablemente benigno, hacemos un corto intervalo de seguimiento, que está de 6 meses, posteriormente de 12 meses y 2 años. No se espera que cambie durante el intervalo de seguimiento, pero el radiólogo prefiere establecer su estabilidad en cuanto al tiempo. Si una lesión categorizada como virar 3 muestra cambio durante el seguimiento, se convertirá en un virar 4 o 5, y la biopsia debe ser realizada. Pero, si nosotros pensamos que la lesión que estamos describiendo como virar 3, nos va a cambiar, aumentar el tamaño, la densidad, la especulación, tenemos que clasificarla como virar 4 antes de utilizar la clasificación virar 3. Virar 3 aquí tenemos nódulo, en este caso un nódulo no palpable, que está circunscrito, vemos una grasa alrededor del nódulo, está de baja densidad, lo vemos perfectamente el nódulo, tenemos las asimetrías focares, y ya habíamos hablado que asimetría focal, es todo tejido denso, menor de 2 centímetros, menor de un cuadrante, que ocupa menos de un cuadrante, y el grupo solitario de calcificaciones puntiformes, simétricas, puntiformes, grupo solitario. Aquí vemos que una mama operada e irradiada, entonces las nuevas cicatrices con engrosamiento del intersticio y de la piel, o si radiación deben ser designadas como virar 3, después de un primer examen mamográfico basado, tras el tratamiento conservador de cáncer de mama. Después de la disminución de las secuelas del tratamiento, la categoría del virar se puede cambiar a 2. Es decir, cuando inicialmente, después del tratamiento, hay un aumento en la densidad, hay una asimetría, lo clasificamos como virar 3, pero en el control esperamos que baje en la extensión, y ahí cuando ya disminuye su extensión, vamos a clasificarla como un virar 2. Aquí en comparación con el estudio ecográfico, el virar 3, tenemos el control en 6 meses, solo en el lado de la lesión, bilateral en 12 meses, bilateral en 24 meses, y opcional en 36 meses. Es el seguimiento de una clasificación virar 3 en el tiempo. Si la opinión del radiólogo, el hallazgo no tiene ninguna probabilidad de malignidad, puede ser recategorizada virar 2 antes de completar el periodo de seguimiento estipulado para un hallazgo de este tipo. Es decir, si nosotros vemos que a los 12 meses, 24 meses, la opinión del radiólogo define que ese hallazgo definitivamente no va a aumentar, a ser maligno, entonces puede recategorizarlo a virar 2. Si por experiencia el radiólogo, el hallazgo justifica una conducta expectante, puede utilizarse. Eso ya depende del criterio médico del radiólogo y la experticia que tenga el radiólogo en el momento de evaluar una mamá. Lo que no debemos hacer es lo que les decía inicialmente. Si nosotros no estamos seguros de la lesión, si pensamos que esa lesión puede progresar, puede crecer, no podemos clasificarla como virar 3. Si pensamos que va a crecer, clasifiquemosla como virar 4 y vamos a mejorar el tiempo de un cáncer en una paciente. Tenemos que actuar rápido. Si la lesión ocasiona duda, utilicemos la clasificación virar 4. No debe utilizarse en una mamografía de screening o tamizaje, no debe usarse en un examen de diagnóstico, si se requieren imágenes adicionales, si requerimos imágenes adicionales, debemos recategorizarlo. Y no usar una lesión virar 3 si aumenta de tamaño. Una lesión virar 3 que aumenta de tamaño al tiempo, esto se clasifica como sospechoso de malignidad y tiene que ser recategorizada como virar 4. Virar 4 tenemos anormalidades sospechosas y debe considerarse la biopsia. ¿Con quién? Con el médico tratante, con el oncólogo. Son hallazgos que no tienen apariencia clásica de malignidad, pero son lo suficientemente sospechosos para justificar una recomendación de un avión. Y tiene una amplia gama de probabilidades de malignidad, está como lo decía inicialmente, en un porcentaje del 2% al 95%. Se subdivide en 4A, 4B y 4C. ¿Cuál es el ejemplo del 4A? Es el nódulo oval de márgenes oscurecidos. Hay una parte del nódulo que no tenemos el margen por el tejido glandular vecino, fibro glandular vecino. Ese es uno. El nódulo solitario oval sólido palpable y el nódulo complejo sólidoquístico solitario palpable son clasificaciones viractual. Aquí tenemos un nódulo oval de contornos o de márgenes oscurecidos. Ese es un 4A. El 4B es el nódulo sólido tenemos el nódulo sólido no circunscrito no circunscrito con márgenes indistintos. Tenemos también las calcificaciones amorfas y las finas calcificaciones pleomórficas. Estas son 4B. Entonces, tenemos aquí con los márgenes oscurecidos. Aquí lo vemos también, miren, estos contornos. y 4C es el nódulo sólido de márgenes espiculadas y las microcalcificaciones finas lineales que veíamos, estas microcalcificaciones lineales y las aquí agrupadas son 4C. Y el nódulo de bordes irregulares espiculadas 4C. Debe efectuarse una concordancia entre el resultado de la evaluación radiológica y la anatomía patológica y las recomendaciones de seguimiento o decisión debe hacerse en consecuencia. Este es un trabajo multidisciplinario incluye el radiólogo, el patólogo, el cirujano oncólogo o el mastólogo. No es una decisión de una sola persona. Es interdisciplinario. Deben reunirse en una clínica de mamá donde van a discutirse los casos y van a darse las recomendaciones a seguir con los pacientes, con las pacientes. Y RAP5 es muy sospechosa de valididad, mayor del 95% y son los dobles que aquí como vemos esto que no tenemos unos márgenes distintos espiculados irregulares. Aquí lo vemos con hallazgos adicionales que es la retracción de la piel, el engrosamiento de la piel, las microcalcificaciones presentes, los márgenes, los contornos espiculados. Es una clasificación viracícica. Ante cualquier discontracia radiológica después de una biopsia con aguja se necesita una biopsia definitiva o reloj. Si nosotros clasificamos un nodo como viracin y la biopsia inicial no es positiva, sale benigna, una biopsia que sea benigna, debe rebiociarse y rebiociarse con mayor cantidad de muestras. O sea, ante una, ante un viracin no podemos no podemos quedarnos con que una biopsia salió benigna, no. Si la imagen es altamente sospechosa debemos, y una biopsia negativa, debemos rebiociar. y viracin es el seguimiento ya de cáncer en tratamiento. Es el cáncer en tratamiento y vamos a ver cómo va a continuar la paciente ya con quimioterapia hormo y hormonoterapia neovayuval. La bibliografía de esta presentación está, pues, en la clasificación PIRAT, la quinta edición del Colegio Americano, y las imágenes también que nos ayudamos con imágenes de la página de Radiology Assistance de que está para disposición nuestra. Muchas gracias, cualquier pregunta con mucho gusto la explicamos. Gracias.